La bolsa de Santiago abrió a la baja en línea con las plazas internacionales. En Europa, las bolsas de Londres, Frankfurt, París o Madrid perdían o llegaron a perder en torno al 3%, lastrada por el cierre de números rojos de las bolsas asiáticas, debido a la imparable erosión de las cotizaciones del petróleo y a las persistentes inquietudes sobre el estado de la economía mundial. El dólar comenzó la jornada al alza debido a una baja en el precio del cobre y al negativo desempeño de las bolsas de valores europeas y los futuros de Wall Street. El cobre retrocedía en medio de este negativo panorama externo y operaba nuevamente bajo los 2 dólares la libra. Los futuros del petróleo continuaban retrocediendo y el referencial en Estados Unidos tocó su menor nivel desde 2003, debido al creciente exceso de suministros globales que se sumaban a eventos desalentadores sobre el sector financiero. ¡Gracias!